Música No solamente darles la bienvenida, sino también para auspiciarles lo mejor que puedan encontrar en los años de estudio que tendrán respecto a su carrera. Todo lo que estamos innovando va a ser en beneficio de ustedes, saldrán mejores profesionales y en la medida que ustedes sean mejores profesionales les va a ir mejor a ustedes personalmente y a todos nosotros nos va a ir mejor como país. Muchísimas gracias por haber apostado a Procensico y bienvenidos a esta serie institucional. Música 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 Música